Música Buenos días queridos alumnos, mi nombre es María Alejandra y aquí estamos en la Asignatura de Español de Primer Grado. Hoy continuaremos con la Asignatura de Formación Cívica y Ética para concluir nuestras dos páginas faltantes. Recuerda que la colaboración o trabajo en equipo es tomar decisiones, dialogarlas y llegar a un acuerdo. Para continuar con nuestro trayecto alfa comenzaremos con la Asignatura de Español con la pregunta detonadora. ¿Cómo son nuestras super señales? Para ello ve a tu diario de aprendizaje en la página 40 y realiza la actividad 1. Para continuar con la página 41 te invito a que leas Key con el tema Recorcholis o como se decía que se encuentra en plataforma. Continúa con la página 42 utilizando la información de la Key. Para continuar resolviendo la página 43 y 44 tendremos que ir nuevamente a plataforma con la Key. Todos tenemos algo que expresar a los demás. ¿Cómo hacer una exposición oral? Para empezar, recuerda que una exposición oral está desarrollada para explicar un tema frente a un público con voz. En muchas ocasiones la gente que escucha una exposición oral no sabe nada sobre el tema. Por eso quien expone debe proporcionar información clara y ordenada. Para hacer una exposición oral ordenada, ten en mente que éstas se dividen en tres partes. Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción te presentas al público e introduces el tema intentando que éste llame la atención a la audiencia. En el desarrollo de la exposición oral se da la información recabada sobre el tema. Esto se explica de forma ordenada y clara. La conclusión es el cierre de la exposición oral. En esta parte debes hacer un breve resumen de lo explicado. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden que mañana tenemos una videoconferencia a las 10 de la mañana por la aplicación ZOO. Si tienen alguna duda, estamos en el foro de las plataformas dudas y preguntas. Hasta luego. ¡Suscríbete para larenal ouse!